La victoria que han estado esperando, la reunión que han estado anhelando. En este momento la guerra santa ha terminado. Meliodas logró vencer al rey demonio en el mundo espiritual y a su vez, gracias a ello los pecados capitales en un ataque en conjunto lograron sobrepasar y acabar con el rey demonio en el cuerpo de Meliodas. El capitán, el dragón de la ira, que los reunió a todos ellos, ha regresado. El final de un largo viaje había llegado. En el reino de Leonés seguía la guerra santa entre los caballeros sagrados y el ejército del clan de los demonios, donde veremos al rey Bartra y su protector, el líder de los extintos Don Roar, y quien fue aliado de los pecados capitales en la segunda temporada. Hablamos de Slayder. Una vez que el rey demonio fue derrotado, el ejército demoníaco se retira del campo de batalla, pues saben que perdieron a su rey, por lo que seguir con sus órdenes ya no está en sus voluntades. Es así como la guerra santa ha terminado luego de 3.000 largos años, pues ahora tienen un nuevo rey. Y ese rey no quiso seguir con esta guerra sin sentido. En las ruinas de Camelot, los pecados capitales celebran la victoria, pero también veremos una noble pérdida. El arcángel Udociel llegó al final de su vida, pues estaba perdiendo su cuerpo físico. Había llegado a su gran límite. Recordemos que el clan de las diosas habían sacrificado sus cuerpos físicos a cambio de sellar al clan de los demonios en el ataúd de la eterna oscuridad. Así que después de ese sacrificio, los arcángeles no podían usar sus verdaderos cuerpos. Ellos tenían que manifestarse en el mundo real usando otros recipientes. Hendrickson, al separar al Udociel del cuerpo de Margaret, se había ofrecido a ser el nuevo recipiente del arcángel. Pero la noble acción del ruida hicieron que el Udociel cambiara su forma de pensar y ver a las demás personas. Por eso, decidió no usar el cuerpo de Hendrickson e incluso lo consideraría a partir de ese momento como su gran amigo. El usar su verdadero cuerpo en la última batalla haría que perdiera su forma física poco a poco. De hecho, desde el principio ya se notaba esto. Cuando arriesgó su vida protegiendo a todos del rey demonio, es donde llevó a su cuerpo al límite. De hecho, lo último que vemos de él en el más reciente episodio, podemos ver cómo ya está agotado. Debo decir que el anime adaptó muy mal esto, porque en el manga, este debería mostrar ya desde ese momento cómo está desapareciendo de este mundo real. Pero en el anime no lo hicieron así, solo parece como si estuviera cansado. Pero en realidad, Udociel está en sus últimos momentos de vida. El líder de los cuatro arcángeles por fin podrá descansar en paz, ahora que la guerra santa ha terminado y que volvió a ver a su tan querido hermano menor, Mael. Con una sonrisa, él desaparece para buscar finalmente la paz. Solo queda un día para que la maldición de Elizabeth se manifieste y ahora han perdido la posibilidad de romper la maldición. Pues una vez que el rey demonio fue destruido, los mandamientos que eran parte de su propio poder también desaparecieron. Pero Meliodas encontró una manera de romper la maldición. Cuando trataba de escapar del purgatorio, había sucedido algo muy extraño, pues por casualidad logró adquirir un poder inimaginable. Donde recordemos que en Meliodas se manifestó una fuerza desconocida, capaz de destruir el propio cuerpo de su padre, pues en aquel entonces había asimilado por primera vez el poder como el nuevo rey de los demonios. Mientras su verdadero cuerpo en Camelot terminaba de absorber los diez mandamientos. Esto explicaría cómo es que este Meliodas pudo superar a su padre con gran facilidad en el mundo espiritual. Al ver a sus amigos, ellos solo fueron ese empujón que necesitaba para motivarse a seguir adelante. Sin embargo, el poder como nuevo rey de los demonios siempre estuvo dentro de él, pero esto no se lo diría a nadie, lo mantendría en secreto. Merlin usaría una de sus extrañas habilidades para manifestar las formas físicas de las maldiciones que Elizabeth y Meliodas tenían. Estas son las verdaderas apariencias de la vida eterna y la reencarnación perpetua. Meliodas se convierte en el nuevo rey de los demonios, mostrando una apariencia similar a como cuando su padre lo controlaba. Solo que ahora no tendría su apariencia crecida, sino que se mantendría a como siempre ha sido él. Meliodas por fin podrá cumplir su promesa con Elizabeth, acabando para siempre con las maldiciones. Elizabeth ya no reencarnará más y Meliodas ya no podrá revivir. Es así como el largo viaje de Meliodas y los pecados capitales por fin llega a su final. En el epílogo de la historia veremos como los pecados van a leonés para festejar, el lugar donde comenzó y terminará todo. Donde tendremos la aparición de todos los personajes que han formado parte de esta gran historia. Un momento de pura celebración, paz y tranquilidad para disfrutar en los últimos momentos de la historia de Nanatsu no Taisai. Pero detrás de todas las celebraciones, Meliodas oculta un gran secreto. Pues el precio por haber roto las maldiciones es su despedida de este mundo. Van, su mejor amigo, fue el único que se dio cuenta de todo esto. El que Meliodas se haya convertido en el nuevo rey de los demonios lo hace que no pueda vivir en el mundo de Britania. Y si lo hace, traerá catástrofes globales que irán acabando poco a poco con el planeta, como tsunamis, tormentas, tornados y terremotos. Meliodas ya no puede ser parte de este mundo. Ahora pasemos con la sección de saludos y preguntas y respuestas para el video de hoy, que me puedes dejar en mi página de Facebook que estás mirando en pantalla. Saludos para Christopher Armijos y nos dice ¿Quién ganaría? ¿Toda la aldea de la hoja o Goku, Vegeta y Gohan? Creo que la respuesta es clara, Goku le gana. Saludos para Alex Sánchez. Saludos para Carlos Hernández. Saludos para John Fernando y nos dice, fuera del anime, ¿Quién es mejor? ¿Messi o Cristiano Ronaldo? ¿O no te gusta el fútbol? De hecho sí seguía muchísimo el fútbol antes, actualmente ya no. Y de hecho era fan del Barcelona, así que para mí es mejor Messi. Pero también reconozco que Cristiano Ronaldo es igual de bueno o incluso en ocasiones fue mejor que Messi. Saludos para Juan Diego González. Saludos para Jonathan Ogo. Saludos para Carlos Sí. ¿O C-doble L? ¿O C-2? No sé. Y nos dice, ¿Cuándo sale en Anatsu no Taisei la nueva temporada? Ya está actualmente en emisión en Japón. Saludos para Eric Guillermo y nos dice, ¿Habrá anime de la saga de Moro? Por supuesto que sí lo habrá. Saludos para Joshua Soto. Saludos para Alfredo Gabriel. Saludos para Daniel Tomala. Saludos para Jesús. Saludos para Daniel Tomala.